... ...esta es la entrada al pueblo de Premiá de Mar, aquí sabemos que vive Vicenç Pla, es lo único que sabemos, tenemos una foto suya, queremos preguntar a ver si alguien nos puede decir dónde vive y a partir de aquí hablar con él y saber si está arrepentido tras escuchar a Guardiola y va a retirar esa demanda contra Joan Laporta. Estamos buscando a este señor que vive aquí en Premiá, ¿le suena la cara? No. Fíjese bien, muy importante, Vicenç Pla se llama. No, no, no me suena, no me suena, no sabría decirte quién es. Seguimos buscando, gracias. Pues no. ¿A usted le suena? No, no. Pues no, no me suena. No, no. Buenas tardes señoras, ¿lo conocen? Este no es el marido de esta que está aquí, esta es la torre de aquí. Atención, estamos en la pista. Ay, no, pues no, no me suena. ¡Uy! Pero ¿qué nos están haciendo? Pero ¿conocen a este señor? No. Lo estamos buscando. Esa broma. Que no, que no, que no, que no es broma. Anda ya, que nos estás tomando el pelo, muchachos. Nos estás tomando el pelo, a mí. Que no. Fijaros bien en la cara. Que no, que no. Sí, muy importante. No, no. 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 No, no, no. No, me siento. Muy bien, gracias. Tú me vas a buscar por ahí arriba. ¿Estará por ahí arriba? Esa calle de arriba. No. Ojo a la pista que nos acaba de dar. Ojo a la pista que acabamos de obtener. Vamos para arriba. Nos vamos a preguntar por esta calle tiene que estar, o sea que esto es cuestión de ir probando. Estamos buscando a Vicenç Pla. Eh... I tant. Mira, es a aquest senyor... Vio aquí. Vio aquí. En aquesta casa no, la següent. Pues ahora trucarem. Perfecte. Gracias. Gracias. Hola, Vicenç. Somos de Punto Pelota. Nos gustaría hablar un minuto con usted. ¿No va a hacer declaraciones? No. ¿Pero escuchó a Guardiola? ¿Tiene pensado retirar la demanda? No. ¿Por qué no la va a retirar? No, no, no. No va a hablar. ¿No va a decir nada? Voy a hacer una revertiración. Voy a hacer un comunicado a la prensa diciendo lo que sea. ¿Y qué piensa? ¿Nos puede avanzar algo? ¿Solo avanzar algo? No la piensa retirar. ¿Pero no escuchó a Guardiola? No. Que lo pague el que está. Que lo pague él. Si se hagan y volteó la puerta, que lo pague. ¿Pero no cree que a usted no le molesta ver a la puerta ahí como está en esa situación delicada? Hay mucha gente delicada en este país, pitjor que bien. No me importa. ¿Cuál no está... Solo diga, ¿qué pienso cuando escucho a Guardiola? Solo eso en castellano. Que él es un tema que no le pertenece. Él que habla de puerta y todo eso, pero del tema de la Junta, fuera. ¿No va a retirar la demanda? No, 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 seguro. ¿No sintió un poco de pena por la puerta? No, no. ¿No? ¿Por qué es atinda de pena? No, por lo que dijo... Mientras ella es potía usar el tiberi, escolta, yo pagando tú, yo me fotría un vermut en cloises cada día. Pagando yo me lo fot un patatas un cop al mes. Pero Guardiola dijo que está triste. Bueno, a mí que me importa lo que diga el Guardiola. Si es claro, no me falta más cosas. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, ¿eh? Pues lo hemos conseguido. Hemos hablado con Vicenç Pla, el socio que tiene a la porta a los juzgados, y que por lo que ya sabemos no va a retirar esa demanda. Ya han pasado las últimas horas y que incluso por la tarde haya cambiado de opinión. después de la llamada presión de la Junta Electiva del Barça. Cuestión de horas. A ver, Kim, ¿qué tal? Buenas noches, Kim. Hola, muy buenas noches. Enhorabuena por el documento espectacular. ¿A qué hora es esto? ¿A qué hora se produce? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora hablas con Vicenç? Esto ha sido sobre las cinco y media, seis de la tarde. Cinco y media, seis de la tarde. Y yo sé que efectivamente se ha filtrado un par de horas más tarde. Y yo, alrededor de las ocho, cuando hemos sabido que la Junta quería hablar con este socio para pedirle que retire la demanda. Hombre, yo lo he visto muy convencido. No, no, lo hemos visto todos. Lo hemos visto todos. ¿Puede haber ocurrido, no sé, algún medio dice que la puede haber retirado incluso esta misma tarde, después de hablar contigo? O sea, a mí me parece que ahí está convencidísimo. Yo no la retiro. No hay contundencia. Es decir, ¿qué puede haber pasado, si de verdad, qué puede pasar para que retire la demanda este señor? Quim, ¿qué le puede convencer? Pues solo una llamada, yo diría, de alguien que mande mucho en el Barça. Pero también os digo que sería gravísimo que después de todo lo que ha liado este señor ahora, por una llamada de, por decir algo, Sandro Rossell, o como digo, alguien que manda mucho en el Barça, pueda cambiar y terminar en cuestión de nada con un proceso que lleva, recordemos, esto viene de hace años, no meses, años, y que además, pues es que acabamos de hablar con él y es que ahí lo niega rotundamente. La fecha límite, Quim, la fecha límite es este viernes. Este viernes es donde deberían, estamos hablando de avalar, son 240 bienes de euros, una barbaridad. Curioso que todo esto, que salga Guardiola hablando del tema, que ahora, por favor, odioso, ¿no? Yo te digo que estoy convencido de que hay alguien detrás de este señor, convencido. Y por lo que me cuentan gente que está cercana... Pero si da igual. No, no, pero me refiero, lo que pregunta usted, ¿cómo puede ser que cambie de opinión? Hombre, porque hay alguien detrás que es el que le mueve a este señor y dice, oye, tú, Prisenz, paren. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Guardiola lo ha dicho y es así. Y además, ¿qué miedo hay? ¿Qué miedo hay? Si yo soy inocente, si yo creo que lo he hecho bien y por la legalidad, ¿qué miedo hay? Yo creo que La Porta tendría que ser el primero y Guardiola en defensa de su amigo La Porta. ¿Sabes qué significa avalar? ¿Sabes qué significa avalar? Escúchame, si yo sé lo que significa avalar. ¿Y lo que te cuesta cada mes de pasta? Si yo sé lo que significa avalar. Yo repito, si el juez después dice que tú eres inocente, ese dinero que tú hayas avalado, que ya está, te lo van a reponer otra vez. Que no, que no, que no. Que el problema es que tú... No, no, Siro, que ya he avalado. El problema es que tú para dar un aval, aunque sean 1% al mes, eso lo pierdes. Pero que si después... Y un 1% al mes... Pero escúchame, Fite, que los jueces están para eso. Si a ti te declaran inocente, pues te revolverán ese dinero, digo yo. No, 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 no. No te lo vuelves. O sea, resulta que a mí me acusan de la muerte de Manolete, mañana dicen que soy inocente, y si he tenido que pagar una multa, o he tenido que dejar un aval... No, porque es una... O sea, el aval, el aval lo dejas de tener, pero el interés se lo queda al banco. Pero me da igual. No, hombre. Pues tendrá que ser ese señor, si me declaran inocente, y es una acusación que no se demuestra que sea culpable, tendrá que ser ese señor el que le paga al banco. No voy a ser yo. Pero que no se tiene que... Están diciendo que no se investigue. Están presentando... Yo no sé quién está. Pero que investigar. Tú estás preocupado. Perdón, Fite. Pero es que os pensáis que va a investigar las comilonas, que no es eso. Fite, perdón. Que lo que va a investigar... Tú estás preocupado. Pero que no sabéis de qué va. Tú estás preocupado. No, yo lo sabéis. Tú lo sabes y no lo quieres decir. Pero a ver, 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 a ver. ¿Qué es eso? Escúchame. Si él tiene razón. Pero que no van a ir a mirar. Escúchame. Si está tan claro. Es que eso no entra en ningún sitio. En ningún sitio sale eso, por favor. ¿Claros de qué va la demanda? Escúchame. Si tú lo tienes tan claro, me imagino que Laporta, que es abogado también. También lo tienes tan claro. Pues para adelante. Yo voy más allá. Si la demanda estaba hace meses... Me diga cómo va. Guardiola habló después del partido. El sábado fue por la noche. Sí. Vale, este señor a las 5 de la tarde no quería retirar la demanda y horas después puede que se haya obrado el milagro. ¿Cómo se puede presionar a alguien para que retire una demanda estando tan convencido como está? Se tiene un nombre muy serio. Y el paripé de este señor mañana sí la retira. He quedado retratado en la tele en punto pelota y ahora he retirado la demanda porque me han obligado. Pero enseguida estamos, Kim, estamos pendientes de la última hora, ¿vale? ¿Y cualquier cosa está, Kim? Sí, 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 sí. ¿Pendiente de cualquier cosa? Si ha retirado la demanda, si sigue en pie todo, estamos pendientes, ¿vale? Gracias, Kim. Ahora lo hago contigo de nuevo. Gracias. A mí lo que me consta, ya os digo, que aún así he hecho una llamada y sí que me decían que podrían haber hablado con él directamente, pero no me consta en ningún momento que haya retirado la demanda. Correcto. Gracias.